a la hora de atacar, a la hora de defender y dependiendo también de cómo se pare su rival. Daniel, vos tenías la pregunta antes, ¿no? Yo me iba a ir a un lado lírico, fíjate, interesante. David, que escuché de tus primeras palabras. Yo quiero volverle a este país la alegría. Voy a trabajar hasta romperme el alma, alegría, alma, para que esta selección vuelva a despertar su orgullo. A mí ese mensaje me impactó porque tenemos tiempo, obviamente, todos, de estar soñando con ello y cuesta llegar a Puerto. ¿Lo ves realizable? ¿En qué plazo? ¿Mucho trabajo? ¿Cómo ves esa proyección? Lo veo realizable, si no, no te lo digo. Me cuesta mucho mentir sin ensayar. ¿A ti te gusta la música? Eso lo decía último en la fila. No es fácil para mí transmitir una idea que no... Se me ve el plumero, ¿sabes? Entonces, eso lo siento y he venido aquí con esa idea. Por ese sistema del que te hablaba, estoy muy acostumbrado a implementar eso en los equipos en los que he entrenado y funciona, y funciona. A corto plazo se ven ideas, ¿no? Estoy seguro de que ya a partir del próximo viernes vamos a ver una identificación con lo nuevo. Y lo he comentado con algún compañero, ¿no? Que la progresión sea lógica no implica que en algún momento dado, de repente, no veamos lo que todos queremos, ¿no? Y hay partidos que pueden darse que dices, uff, ¿qué ha pasado aquí, no? Sí, veníamos bien y hasta ahí. Eso es, pero no, pero no va a ser, para mí no va a ser la tónica general. La tónica general va a ser un equipo con alma, con ilusión, y que va a transmitir lo que trabajamos en el día a día. Por mi parte, si quiero quedarme tranquilo, estar en paz y ser coherente, necesito trabajar al 100% y dar todo lo que tengo. Y a partir de ahí, que nos vaya alimentando el camino lo que vamos viendo, ¿no? Que estoy seguro de que va a ser muy positivo. ¿Cuál va a ser la diferencia en hablarnos de corto, dijiste corto plazo? Corto plazo es Inter-Costa Rica, ¿no? Después de ahí, ¿qué hay? ¿Qué planes tenés? Es que el objetivo está ahí a largo plazo. Y ese no cambia cuando vienen los vientos de otros lados o las cosas vienen mal dadas. Y a la vez hay que trabajar en el día a día para que lo que hagamos nos ayude a futuro. Ya no pienso ni en Costa Rica, o sea, me voy al primer tiempo de Inter. Y vamos a ver qué pasa en el primer tiempo y cómo condicionamos en el segundo con lo que nos ha dado el primero para que el futbolista pueda sacar adelante el partido. Esa es la idea. Paso corto, mirada larga. Punta D. Así tiene que ser. Te escuchaba. Creo que con el Inter, a mí particularmente, va a ser un partido con Messi y otro partido sin Messi. El partido con Messi va a ser un poco más esperando un show, un espectáculo. Ya cuando lo saca Messi, el Tata Martino, creo que te va a encimar un poco porque también quiere ver qué es lo que tiene porque está preparando el juego. ¿Está sabido de eso vos? ¿Messi es zona o es particular para él? ¿Messi es? ¿En zona o particular? Dices al hombre, ¿no? Sí, sí, al hombre. Los últimos partidos que ha jugado el Inter en Miami han sido con Messi de suplente y Messi de titular, los últimos con los que han concluido el campeonato. Y ahí estamos tomando imágenes para ver cómo cambia el equipo. Es cierto que aunque Leo se queda descolgado en banda derecha y parece que no participa, como no haya vigilancias en torno a él, nosotros defenderemos en zona esas situaciones porque no puedes condicionarte con tanto espacio a una marca al hombre. Y donde tenemos que ser férreos en el hombre es en el área. Pero ahí sí que las vigilancias son importantes, tampoco descubro nada. Las situaciones que puede generar Leo si recibe con espacio, si ya no lo necesita, imagínate si se lo das. El profe le empató dos veces, ¿no? Sí, sí, tres de cuatro. Un algo en el Betis y dos con el Barcelona, además en el Camp Nou. En el Betis fue en el Benito Villamarín, pero en el Camp Nou fueron dos veces. Dos seguidas, dos empatadas. Bueno, déjame, déjame, tengo que cambiar de tema, Tom, discúlpame, porque producción me dice que tengo que cambiar de tema. Tengo que hablar proyectándome al objetivo, ¿no? Porque el objetivo es el mismo y ya sabemos que, bueno, el camino lo vamos a conocer en un rato, contra quien nos vamos a enfrentar, pero sabemos que somos cabeza de serie en la primera ronda y después va a depender del trabajo que hagamos, pero el objetivo es ese, ¿no? Hablemos de los rivales del área, porque adiós Canadá, adiós México, adiós Estados Unidos, los más fuertes fuera. Ahora, evidentemente, sabemos que el mejor momento lo está pasando Panamá, Trinidad y Tobago nos ha dejado una sensación de sorpresa a todos, no lo teníamos en ese nivel hace unos años, quizá, un par de años no lo teníamos ahí a Trinidad y Tobago, sorprende. Jamaica siempre va a pelear, Honduras trae un nuevo proceso y me imagino que viste el partido que le hizo a México, ¿no? Bueno, los dos partidos que le hace México en la parte de Nations League. Hablemos de los rivales, pensando en el próximo Mundial. ¿Qué es lo que más te preocupa y qué es lo que más te entusiasma? De no tener a esos tres y enfrentarte directamente con los que regularmente nos enfrentamos. La competición tiene una complicación en esa primera fase que ya viví el año pasado en Copa Centroamericana. Cuando tuve que enfrentar a Liga, a Betago, a Gancho, a Verde, que es que solo tienes un partido en casa. Con el mismo rival, bueno, a ver, dos en casa y dos fuera, pero que... Una vez con el mismo rival. Que solo te lo encuentras una vez. Y condiciona mucho si te toca en casa o fuera ese partido, porque los rivales más duros en su casa, quizás en tu casa, pierden fuelle, ¿no? Eso va a ser muy determinante en la localía o donde vamos a la visita. Y la adaptación a los cambios que, por mi conocimiento del entorno, tiene CONCACAF. Que creo que no me equivoco si digo que es de los campeonatos más duros a nivel de cambio de contexto. Es decir, ya no solo la superficie del terreno de juego, que es tan variable en un país o en otro, sino los viajes, los condicionantes horarios, climáticos... Es... En un espacio tan pequeño tener mucha diversidad. Una locura, no. Y eso quizás en Europa o quizás incluso en Sudamérica o en Estados Unidos no son cambios tan drásticos. Esa dificultad es la que, hasta que no veamos los rivales, no vamos a poder puntuar, ¿no? En esa escala de dificultad, pero pienso que hasta ahí no vamos a poder hablar, ¿no? Los rivales. Tú has dicho Jamaica. Jamaica quizás es uno de los procesos que más decepcionó en la... En la situación a Qatar y que ahora más se ha puesto las pilas, ¿no? Con el cambio de entrenador y futbolistas de Inglaterra. Honduras quiere, Guatemala quiere. Todos quieren aprovechar esas tres plazas que han dejado los clasificados directamente al mundial para ocupar su puesto. Y encima es un filtro del que luego hay que pasar otro en el que hay que ser líder, ¿no? Entonces es tan importante ese paso a paso para ir asentando y confiando con el trabajo diario, que es complicado hablar a largo plazo. Tu localía va a ser importante. La localía va a ser sumamente importante. Mucho. Ya lo sufriste, ¿no? Ya dije que aquí venir a jugar no era agradable para nadie. No era agradable para nadie, lo sabemos. No solo por mi experiencia con Panamá, también tengo una relación con Greg, el entrenador de Estados Unidos, y conocemos, bueno, también con la gente de Costa Rica, con Celso, gente que me transmite la realidad de este fútbol durante tantos años. ¿Lo dijo Memo Choa también hace un par de meses? No, nadie quiere venir aquí. Vamos a hacer que eso sea otra vez uno de nuestros puntos fuertes o nuestro punto de partida. Claro. Tom, dale. Yo me preguntaba enfocada, profe, en torno a unos jugadores que ya no están en la selección, como Alex Roldán, Zabaleta. ¿Buscará acercamiento usted para tratar de detenerlos si es que pretende detenerlos de cara a la eliminatoria? Vamos a ir paso a paso. Es para esto también, ¿no? Para que tengamos oportunidad de que todos trabajen conmigo, por lo menos durante el proceso que nos lleva a los partidos clave, a los partidos oficiales. Tenemos tiempo para que podamos ver a todos los futbolistas, tanto que yo he conocido y que he sufrido como rival, como los jóvenes a los que ya llevo viendo durante estos últimos meses, en los confrontamientos con las Islas, con Curaçao y demás, más los que tenemos ahora en adelante, que vamos haciendo esa mezcla de futbolistas nacionales y, en cuanto se pueda, de ligas de fuera que no estén jugadores en Ventana FIFA, para ir armando esa selección. Nadie está descartado. ¿Has seguido pidiendo partidos fuera de fecha FIFA? ¿Tenés en tu plan tener esos partidos constantemente? En los microciclos va a haber partido. Ok, perfecto. Y David, mira hacia abajo también selecciones, hacia abajo, como la sub-20 en este caso, que también se está formando. Sí, por supuesto, eso está ahí. Y también es muy interesante que el técnico de la sub-20, Juan, esté trabajando con nosotros, porque en ese proyecto conjunto, ese modelo de trabajo permite que la información llegue mucho mejor y que el trabajo de un seleccionador nacional es voluminoso. No es 24-7 porque tienes que dormir en el momento, pero cuidado también los días que no hay concentración, que hay mucho que hacer, muchos partidos que ver, muchos jugadores que escautar, tenemos un cuerpo técnico amplio en el que nos vamos a distribuir el tiempo. Pero primero, lo mío más importante, y pienso que es a lo que a todo el mundo le interesa que atenda, es a la mayor. Perfecto. David, tú que conoces el área, porque ya has estado en Panamá, selección y equipo, si yo te preguntara la característica del fútbol centroamericano en estos momentos, ¿cuál me podrías decir? Porque ya Nelson estaba en el contexto de varios países, pero ¿cómo ha sido la evolución y cuál sería esa palabra que definiría a nuestra región, con las eliminatorias que son bastante apretadas de por sí? Es muy difícil, es que hay mucha variedad, desde Canadá hasta la frontera con Colombia y todas las islas, imagínate la diferencia que hay de todo tipo de jugadores y de ligas. Me voy más a lo de antes, a la necesidad de adaptarse muy rápido al contexto, porque es muy difícil jugar en Panamá, con casi un 100% de humedad 12 de la mañana o a las 5 de la tarde un domingo y irte a Canadá y estar jugando en la nieve, imagínate, o irte a Jamaica en pandemia, como fuimos nosotros, y no poder salir de Kingston y ir del estadio al hotel y del hotel al estadio y encontrarte un estadio vacío, cuando las condicionantes son tan cambiantes que como no... O sea, aprovechar los partidos de casa y arrancar puntos fuera y sorprender al rival, eso es media clasificación. Voy a amarrar varias de las respuestas que has dado a lo largo de la noche, porque hablabas de adaptabilidad, ahorita mencionaste variedad, también mencionabas que no te casas con un esquema o con algunos jugadores. Podríamos comprender ahorita, claro, que va empezando el proceso, que probablemente nosotros veamos un partido de David Dóniga contra Costa Rica y tres días después veamos algo totalmente diferente contra Panamá, por ejemplo. Podría ser, podría ser, aparte de que ya es diferente en sí, porque aunque nosotros interpretemos de partida una forma de colocarse en el campo parecida, luego el juego te lleva por donde él quiere y es caótico, pero sí, yo ahí te podría decir que sí, que podemos encontrarnos eso y no parecernos extraños. Porque tenés una necesidad de resultado. Sin duda. Entonces cuando vos tenés una necesidad de resultado, la gente tiene que saber que puedo plantear un juego, pero si tengo que buscar resultado, no puedo cambiar, y esa es la variante. Centroamérica no tiene un estilo. Centroamérica, como lo decís vos, cada equipo, cada país tiene una manera, porque ha cambiado la manera adecuada. Y también van por el resultado. Algunos van buscando, mucho más, otros se van metiendo para ver si pueden clasificar, y eso es lo que te va, y vos lo sabés muy bien. El salvadoreño tiene la posibilidad para mí de una oportunidad que vos le estás dando, de un entrenador valiente que dice yo vengo acá y me la juego porque vas a ser criticado en algún momento porque lo dijiste. Otros no lo dicen, entonces te la jugaste. Eso es muy bueno. La parte del resultado. Exactamente, te la jugaste y lo dijiste. Vengo por una elección y ahí está, por eso el salvadoreño y nosotros, yo personalmente te creo. Si te sale bien o te sale mal, lo que lo dijiste lo tenés que aguantar, porque así va a ser. Así que me parece muy correcto y ojalá que la vida te sonrida. Ojalá, ojalá para todo es bueno. Bueno, ¿cómo te gusta con el jugador el trato? O sea, ¿sos de hablar, de explicar, de parar, de poder compartir con el jugador? O como han venido técnicos aquí, si viste, siempre hay una diferencia, siempre dentro del respeto, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Pero cómo sos? La autoridad, acostumbrada a tratar con futbolistas del máximo nivel, cuando te encuentras jugadores con el nivel de los que tenemos aquí internacionales, de tantos participaciones con la selección, te das cuenta rápidamente de que todos, al final somos seres humanos, los que más llamen la atención, los que más brillen, o como decías tú antes, que sirven a Messi, a Busquets, al final somos seres humanos y tenemos todos las mismas inquietudes, los mismos problemas, las mismas ganas de que nos quieran, ¿no? Y es importante estar cerca de ellos, respetar las jerarquías en los grupos de trabajo, respetar a los que vienen y las ganas que tienen y ponerles en contacto con los mayores y que también ayuden a su adaptación. Mi forma de entender la vida es como la aplico al fútbol y no puede ser impostada. Cercanía, cuando toca, autoridad, por supuesto, seriedad en el terreno del juego y cuando se plantean las cosas, que son un par de horas al día más una hora de trabajo donde hay que estar 100% concentrado y ahí no vale perder el foco y a la exposición de ellos para lo que necesiten, desde lo personal hasta lo profesional. A ver, David, mañana arranca el torneo clausura 2024, la primera división del fútbol salvadoreño. Ya has diseñado con tu cuerpo técnico tu plan de seguimiento para los jugadores de la liga, para los partidos, qué es lo que van a hacer, van a viajar a los estadios, tendrás encargado de ver esa parte que después te mandan reportes. ¿Cómo está? ¿Qué han planteado? ¿Qué han pensado en esa parte del seguimiento? Dentro de esa sistematización de todo, por supuesto, eso también está estructurado y yo no quiero que dejen de verme en los estadios, me puedo comprometer en las cosas que puedo cumplir y obviamente estamos trabajando 24-7 para la selección y uno de los pilares es estar en la liga, estar en los partidos, que cada fin de semana por lo menos pueda haber alguno en directo, uno mínimo, y a partir de ahí yo como la jornada de lunes es dedicada a la observación de todo lo que ha pasado el fin de semana porque tenemos que entender que si queremos ver dos partidos en directo en cinco horas o seis no podemos hacer otra cosa, sin embargo en seis horas en casa con las plataformas de vídeo podemos sacar muchas conclusiones de todo lo que pasa en la jornada, y además siendo tantos en el cuerpo técnico, cada uno puede ver un partido, hacer informes, está todo más que estructurado, me van a ver en los estadios porque es algo que quiero, debo y necesito hacer para adaptarme lo antes posible y estar arropando a los clubes y a los técnicos de la liga y a los jugadores y a partir de ahí que vayamos creciendo todos con la información que obtenemos. Te vas a ser muy amigo de Canal 4, ya te estamos preparando un plan premium de TSSGO, TSSahora.com, Tom lo paga, va por la cuenta de Tom, así que no hay ningún problema, estamos haciendo el plan premium de TSSGO, para que puedas ver la jornada. ¿Has tenido reunión todavía con, no ha empezado el torneo, ¿no? ¿Pero has tenido acercamiento con algunos técnicos? No, todavía no. O la primera, ¿no? O la primera que también ha sido... O la primera, claro, claro. O la primera división, no, todavía nada. No, todavía no hay tiempo, no. No, pero... No hay tiempo para dormir. La pregunta de Roberto a mí se me ocurre bien interesante. ¿Lo concebís con algún momento como poder tener un buen conversatorio? Una sinergia. Es que yo lo he hecho ya. O sea, mi labor como entrenador en Panamá me obligaba, desde mi punto de vista, como seleccionador, a estar en contacto con los entrenadores de los equipos a los que yo observaba, tanto para hablar de los futbolistas que podemos tener en mente, como para ponerme a su disposición también para ellos. Y recibir insumos, inclusive, de alguna manera. Ellos a veces necesitan escucharte también. Y para saber por dónde vas tú y qué estás haciendo, porque a veces tomamos decisiones sin explicar y eso... Y a la vez ellos agradecen mucho que se les escuche y que a veces se pueden decir que esta semana quizás es una mala semana para convocar a un microcirco, un futbolista que tiene una sobrecarga o al revés, o hay un futbolista muy interesante que a lo mejor no está jugando, pero que puede ser interesante. En esas conversaciones surgen cosas que son muy productivas para todos. Al final todos tenemos que estar en el mismo barco, ¿no? Por supuesto. Tenemos que ir en la misma dirección si queremos que las cosas salgan. David, sos un técnico que... A ver, pasa incluso en Europa que el jugador en el club tiene una posición y en la selección tiene otra. ¿Sos un jugador que respeta las famosas posiciones naturales? O cuando ves que tienes ciertos matices que pueden funcionar mejor en otra posición, venís y le decís al cinco, sabes que te voy a retrasar, te voy a usar de central. O viceversa. ¿Sos un técnico que hace ese tipo de movimientos o respetas al jugador en su posición natural? Lo más general es traer al futbolista en la posición en la que le has visto, sobre todo en selecciones. Porque además no disponemos de mucho tiempo y la adaptación es más rápida. Sí que me gusta, y que lo practico en todos los clubes y en todos los equipos de trabajo en los que estoy, el hablar con el futbolista y preguntarle dónde se siente más cómodo, obviamente. Porque a veces nos emperramos o vemos cosas que, por lo que sea, se nos ocurren en base a nuestro bagaje y el futbolista no está cómodo y no te lo dice porque quiere jugar. Y a lo mejor ni estás sacando de partido a él ni estás aprovechando futbolistas que están fuera por su posición. Me parece que es lo más importante, que él mismo te diga, míster, a mí me gusta jugar aquí. ¿Les cuesta? Siempre te dicen, no, míster, ¿dónde pongas? Ya, ya lo sabemos. Si quieres jugar, ya lo sé que quieres jugar, pero dime lo que sientes para que yo pueda ayudarte. Bueno, viendo hacia adelante, ¿qué es lo que quiere David Dóniga y su cuerpo técnico que veamos de esta selección ya pensando en eliminatorios? Una selección de la que os podáis sentir orgullosos, que compita. ¿Competir qué significa? Competir significa que en todos los escenarios, en todos los momentos del juego, es un equipo eficaz, que hace daño al rival, que evita que el rival destaque por sus características. Eso es lo que yo espero, porque con ese trabajo diario vamos a implementar un modelo que busca eso, busca la competitividad. David, no nos queda más que agradecerte el tiempo, porque si pasamos, ¿cuánto? ¿Una hora? Sí, rápido. Eso estoy viendo. Ni se sintió. Te agradecemos tu apertura para platicar de diferentes temas. Te deseamos lo mejor. Salud. Te deseamos lo mejor a la selección y nos estaremos viendo porque espero que no sea la última vez que vengas. La próxima te prometemos no hablamos de fútbol. Hablamos de música, comida, sabina. Se ponemos a Leiva de fondo. No te preocupes. Una cosa, puede ser con asado de guitarra. Una cosa, porque siempre lo hace, ¿no? Siempre lo hace. Tira el plato. No. ¿No lo vas a invitar a jugar pádel? ¿O siempre lo haces? Lo hablamos antes. Antes de entrar al aire. Así que, cuando guste, vamos a jugar pádel. Yo le voy a hacer otra invitación. Le hacemos la otra invitación. Adelante. ¿Cuándo nos vas a acompañar a jugar tenis? Bueno, pues tendré que completar. Si voy con uno, tengo que ir con los otros. No te preocupes. No, no, no. Elegí uno. Elegí en el que te sientas más cómodo. Voy a hacer tu papel ahorita que te gusta jugar. Yo te hago barra y vamos a jugar tenis. No te preocupes. Bien. Vamos. Tenis. Ahí está. Fin. Hemos encontrado un partido de dobles así. Sí, sí. Está bien. Sin haberlo preparado. No, pero gracias, David. Gracias de verdad por habernos acompañado. Te deseamos lo mejor. Tom, gracias también por habernos acompañado. Te esperamos. ¡Ah! ¡La quiniela! No, no, todavía, claro. No, pero ya se tiene que ir. Ya se tiene que ir. Pero ya la tiraste. Ya la tiraste. Tiraste la quiniela. Pausa. El lunes tiene que hacer lo que dijimos. No, si es que no. Tienes que hacer la celebración. No lo voy a hacer. Ya está dictado. Ah, pues no le sumen los puntos si es que suma. Hoy te salvaste porque estaba el técnico de la acelección. Tom, vas a tener... Agradecele. Son como me... ¡Salsa de choque! ¡Salsa de choque! Vamos a continuar nosotros acá con más en la polémica. Vamos con la siguiente nota. Sigan con nosotros. Estuvo con nosotros también el profe David Doni. La seguimos con más.